Lecciones de la Biblia a continuación En encontrar el Evangelio en el Antiguo Testamento Y el texto de hoy es una conclusión de la experiencia de Abraham El justo vivirá por la fe Y este justo al que se refiere Pablo es Abraham Lo que está diciendo es Abraham fue justificado por la fe ¿Cómo encontramos Evangelio en el Antiguo Testamento? Porque yo he encontrado comentarios como que En el Antiguo Testamento la gente se salvaba por obras Y que en el Nuevo Testamento se salvaban por la gracia Esto está fuera del contexto bíblico ¿Y saben qué lo demuestra en Abraham? El ejemplo del sacrificio con su hijo Isaac Miren, Abraham ha cometido muchos errores Cometió adulterio, metió un problema grave en su casa Tuvo que expulsar a la mamá y a su hijo de la casa Que no era su propia esposa sino la esclava egipcia Agar Mintió en dos ocasiones Y desconfió de la protección de Dios Pero al final llegó el momento De mostrar que el Evangelio estaba en su corazón En Génesis 22 Dios le pide a Abraham Sacrifíqueme a su hijo En lugar de los corderos que se colocan sobre el altar Suba al monte que yo le voy a indicar Y ahí sacrifíqueme su hijo Dura prueba para Abraham Lo más amado que tenía Abraham tendría ya unos 120 años Y cómo iba a tener más hijos Si mato a este hijo y no tengo más Y el otro se fue de la casa Cómo Dios va a cumplir su promesa Pero en ese instante Abraham decidió confiar en Dios Se lleva a Isaac Isaac hace una pregunta Padre mire yo veo que está el cuchillo para matar el cordero Yo veo la leña Pero yo no veo el cordero Y Abraham dice algo muy importante Hijo Para el cordero Dios proveerá Para el cordero Dios hará provisión ¿Saben qué tenía en mente Abraham? La provisión y el cordero Él sabía que eran el Mesías Jesucristo que había de venir Esta lección nos demuestra que hay evangelio en el Antiguo Testamento ¿Por qué? Porque Abraham llegó a la cumbre del monte Y cuando lo va a matar Dios lo detiene y le dice a Abraham Ya he visto Y eso no era por él Los seres de otros mundos Y el diablo y sus ángeles También fueron testigos Ya todos hemos visto No por mí sino por ellos Abraham Que tú eres muy fiel Y Abraham voltea los ojos Y encuentra un carnero Un cordero macho Enredado entre unos árboles Lo sacrifica Y en lugar de Isaac Murió el cordero Esto es el evangelio puro No me digan que en el Antiguo Testamento No hay evangelio Primero La obediencia de Abraham fue absoluta He probado con mis equivocaciones Y no me ha funcionado ¿Qué tal si yo pruebo Pruebo obedeciendo a Dios? Si pruebo haciendo las cosas Desde el punto de vista de Dios La obediencia Por amor de Abraham con Dios Llegó a ser absoluta Esto es evangelio Dios Premió a Abraham con muchas cosas Pero fue el perdón Que le daba Cada vez que se equivocaba Lo que despertó el amor En el corazón de este hombre Hasta enamorarse De su Dios Y dijo Dios estoy tan enamorado de ti Que si me pides mi hijo Yo te lo doy Y lo segundo El evangelio está en la provisión celestial En Hebreos capítulo 4 Versículo número 2 Leemos lo siguiente Pablo dice Porque a nosotros Como a ellos Se nos anunció El evangelio ¿Quiénes son esos ellos? Le hace completo El capítulo anterior Está hablando de los israelitas La provisión Estaba en el cordero El cordero Era el símbolo El amor de Dios Todos debemos buscar En cada página de la Biblia A Jesús salvándonos A Jesús amándonos A Jesús justificándonos El Antiguo Testamento La historia de Sansón La historia de David La historia de Isaac La de Jonás Todas apuntan a Jesús Absolutamente todas Busquen cada historia Esa experiencia Y entonces encontraremos Que en el Antiguo Testamento Por gracia Por puro amor Dios los amó Y los salvó Y cuando los seres humanos Se dieron cuenta De esa gracia Y de ese amor Actuando en su corazón Entonces amaron Tan profundamente a Dios Que decidieron Que Él cambiara sus vidas Decidieron obedecer Como fruto De su amor Hoy nosotros También debemos vivir Esta misma experiencia Obedecer a Dios Porque lo amamos Y tenemos conciencia De su gracia Soy Daniel Herrera Y deseo para todos Un día Lleno de bendiciones De su gracia 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 De su gracia